Good morning, limones and limonas. Welcome to my nuevo vídeo. Soy Lemon Joghurt. Ya hace tiempo que no traigo vídeos, pero estoy un poco AFK porque tengo que eres eres que hacer. Pero bueno, ya iré subiendo un poco más a menudo. Hoy os voy a traer un vídeo de una noticia que leí hace poco, que me resultó interesante, la verdad. Y espero que lo disfrutéis. Así que... ¡Enjoy the vídeo! Pues la noticia que traigo hoy es... Un profesor de medicina lleva cinco años sin ducharse. Es un profesor otaku o otanco. Según se ve. Este hombre se llama James Havlen. Tiene 37 años. Y es profesor en la Escuela de Salud Pública de Yale. A ver, yo tengo a este profesor. Soy yo alumno suyo y lo tengo de profesor en mi instituto. Y me cambio de instituto. Porque se lleva cinco años sin ducharse. Eso tiene que oler a mierda. Pero bueno. Él dice que... Sabes de muchas personas que se bañan muy poco. Sabía que era posible, pero quería intentarlo por sí mismo. Para ver cuál sería el efecto. Así que desde 2015 lleva sin ducharse. Dice que con el tiempo tu cuerpo se acostumbra a que no huela tan mal. Cosa que... Dudo. Pero bueno. Eso tiene que leer a mierda. Y... Que para que no huela tan mal usa desodorante, jabón... Y tu piel no se huele tan grasiente. A ver. Dice que... Que olía mal y sentía que tenía grasa. Porque lo extrañaba. Bueno. Pero al principio le olía mal y sentía que tenía grasa. Pero empezó a pasarme cada vez menos. Según su teoría, el olor de los cuerpos es producto de las bacterias que viven en nuestra piel. Claro. Y es el elemento de las secreciones aceitosas del sudor. Normal. Cuando te duchas agresivamente, destruyes el ecosistema. O sea, que si te duchas ahí agresivamente todos los días. Agüita. Agüita. Destruyes el medio ambiente. Vale. Pero las especies quedan desequilibradas y tienden a favorecer los tipos de microbios que producen el olor. Dice él que tiene un olor propio y a su mujer le gusta. Que él tiene un olor propio y a su mujer le gusta. Pero ¿a qué tiene que oler ese hombre? ¿A rosas? Imposible. Hamlin dice que tiene un olor propio. Bueno. Me gustaría saber a qué huele ese hombre. Bueno. En verdad no. No. Dice por eso que se queja de la actualidad. Esperamos que la gente no huela a nada. O que huela a perfume. Colonia, gel de baño. Lo normal. La que lo es bien. Si hay algún olor humano detectable es negativo. Pero tío. Hueles mal. Échate un poco de sobrante. Colonia. Yo qué sé. Un poco de jabón. Pero es que eso es bueno. Hueles bien, tío. Si no te duchas tienes que oler fatal. Yo me acerco a una persona que no se ducha y lo noto. Digo yo. Hueles mal. ¿Qué me ha pasado? Me he acercado a personas que huelen mal. Pero por respeto no le he dicho nada. Porque me da vergüenza. Pero yo. Un poco de desodorante. O lavarte un poco el sopaquito. Viene bien. Su modo super andy es el siguiente de este profesor. Me he enjuado cuando lo necesito. O cuando lo deseo. O sea. Se enjuaga cuando lo necesita lo desea. Si lo desea pues se enjuaga. Solo con agua. No se echa nada. Rápido y especialmente cuando tengo el cabello como si me hubiese acabado de despertar. O si visiblemente tengo algo sucio. Normal. El pelo tiene que tener ahí. Piojo yo que sé. Pero puedes exfoliar. Puedes eliminar los aceites simplemente flotando con las manos. Y peinando tu cabello ocasionalmente. No. Dice que ducharse es moderno. Es la moda ahora ducharse. No hay que ducharse. Dice que la... Porque no solíamos tener agua corriente. Antes no teníamos agua corriente. Y ahora sí. No hemos acostumbrado a la agua corriente. Claro. Quizás se metían en un río, en un lago para lavarse. Como es normal. Es algo muy moderno. Es la moda ahora ducharse. No. No hay que ducharse. No te duches. No. Tú el que estás viendo esto. No te duches. No. Yo sí me voy a duchar. Yo paso de probar eso. De estar durante 5 años sin ducharse. No lo veo. Tiene que oler mal. Muy, muy mal. Este es el muchacho. James Hamlin. Míralo ahí. En una rueda de prensa. Estará solo. Supongo que sí. Porque lo irá mal. Y nadie querrá estar al lado de su hijo. De hecho. Yo que muchas veces he ido a un salón del manga. Porque me mola. Soy un poco otaku. Allí sí que olía a una gente muy mal. Te metías en pleno verano. Según la estación. Y eso era infumable estar allí. Olía fatal. Pero bueno. La próxima vez me he llevado un desorden. Te le voy a echar los ojos con la gente. Y psst, 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 psst. Y a ver qué pasa. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis... ¿Eh? Escucho por ahí algo. No sé qué era eso. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis enjoyeado. Si queréis más vídeos así de noticias randoms. Random, como un amigo mío. Y os la traeré. Dale un looker o suscríbete que es free y la traeré. Así que nos vemos en el next vídeo. Uh, se me viene a traer algo por aquí. ¡Lemon Juhut! ¿Qué era eso? Bueno. No pasa nada. ¿Quién es él? ¡Lemon Juhut! Bueno. Pues nos vemos en el next vídeo. Limonesas, limonas. Un kiss o one egg de lemon para todos. ¿Quién es un fricazo? ¡Lemon Juhut! ¡Lemon Juhut!